Con la finalidad de ayudar en las labores para combatir el repunte de langostas del desierto en el Cuerno de África, el Fondo Fiduciario de Solidaridad para América otorgó un millón de dólares estadounidenses. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que dichos recursos llegan en un momento oportuno para poner fin a la destructiva plaga del insecto Shistoserca gregaria. Fue el pasado miércoles, durante la reunión del Comité Directivo del Fondo Fiduciario en la sede de la ONU, en Roma, cuando se tomó la decisión de apoyar en la lucha contra la devastación que está causando esta especie en África Oriental. La langosta del desierto es la plaga migratoria más peligrosa del mundo y, de acuerdo con la última actualización del organismo de la ONU, su reciente reaparición supone una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia en Etiopía, Kenia y Somalia. Hasta ahora, los esfuerzos para combatir el brote del insecto han logrado reunir más de 18 millones de dólares en donaciones.